Tienes que creerlo. Esto no todo está dicho. Aquí todavía hay mucha tela que cortar, mucho camino que recorrer. Por más de que le hayas bloqueado en caso tal de que haya sido tú que le hayas bloqueado y que esta persona en este momento se sienta en la incapacidad de venir otra vez a una reconciliación, puedes tener la seguridad de que esta persona va a luchar hasta el final por ti. Vamos a ver lo que nos dicen las lecturas aquí en este momento. Mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas para ti, una lectura para detectar esa energía del día de hoy, de esa personita especial que tienes en tu mente. Esto es para todo el mundo. Esto no es para signos del Zodíaco, sino el colectivo. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas con respecto a esa trama que puede haber acá, que puede haber aquí. Mira, alguien que ahorita en este momento, porque es la energía que hay ahorita en este mismo instante, es una energía en la que esta persona ahorita no tiene la intención de venir a materializar, a reconquistar. Esta persona siente que por ahora no lo va a hacer. Debe haber aquí una razón fundamental por la cual esta persona no lo va a hacer. Puede ser que a lo mejor ya no te quiera la persona. Vamos a estar claros, vamos a decir las cosas como son. Vamos a hablar claro y sin tapujo. Puede ser, porque aquí se ve que por ahora la trama de todo esto es que esta persona, si regresara, se tardaría un poco en volver porque no está en las condiciones o las condiciones no están dadas para venir a reconciliarse definitivamente. Así que vamos a ver entonces qué siente. Entonces, en todo caso que siente, qué piensa, qué va a hacer. Sí, mira. Ah, no, mira, mira, mira esto. Aquí no hay mucho rollo. Aquí no hay mucha, no hay mucho que preocuparse tampoco. Mira las cartas como salieron. La estás viendo. Eres testigo de todo esto. ¿Qué pasa? Esta persona, el deseo inmenso, sí, de regresar. Aquí estamos viendo al emperador, la carta invertida. Sí quiere regresar. Hay algo que le impide quizás un poco, pero también te lo voy a decir. Esto es la energía que tiene esta persona en este preciso instante. Y esto quiere decir que por ahora esa persona no va a volver, pero sí está aprendiendo mucho la lección que le dejó esta ruptura. Está aprendiendo muchísimo con esa lección, pero tengo que contarte que lo que siente y lo que piensa esta persona es en regresar y hacer realidad su sueño de nuevo contigo. Porque ahorita esta persona no puede regresar. Debe haber o no puede o no está en la en la capacidad de venir a reconquistar o alguna reconciliación por algo, algo, algo le debe estar sucediendo. Algo le puede estar impidiendo a esta persona que ahorita no lo pueda hacer, pero hay una posibilidad y te lo garantizo, mi querido colectivo, que no todo está dicho. Aquí no todo está dicho y las cartas fueron muy claras. Es más, mira lo que dice el consejo o la advertencia que esta persona viene a luchar por la relación. Es alguien que en lo que despierte de esta carta, en lo que esta carta se voltee, esta persona vendrá inmediatamente a buscarte. ¿Qué es lo que le pasa en sí a esta persona? Que siente que verdaderamente te ha perdido. Eso es uno de los detalles. Tiene un cierto miedo, un cierto sinsabor que le está diciendo, que le está como anunciando, quizás yo diría que te ha perdido. Entonces, ahí tú sabes, está el freno, pone ese freno de mano a la persona porque no sabe si realmente será conveniente volver. Lo menos que quiere esta persona, lo más duro para esa persona sería, en todo caso, que tú llegaras a decirle no, ya no quiero nada, o ya esto se acabó, o qué estás haciendo aquí, o por qué tienes que venir, o no me interesa lo que me tengas que hablar, o quedamos muy molestos, o me hiciste lo que me hiciste y ahora lo quieres olvidar así nada más. Toda esa cantidad, porque todo depende a quien yo le esté leyendo, ¿no? Todo depende de lo que haya pasado. Entonces, eso es lo que le está frenando a esta persona. Pero las cartas están hablando de otra cosa completamente diferente. Están hablando de que esta persona tiene el deseo, las ganas. Esto es lo que te habla y lo que te dice esta persona a través de estas cartas. Lo que te habla, lo que te dice. Quiero regresar. Quiero realizar ese sueño. Quiero hacerlo realidad. He aprendido la lección, dice esta persona, con esta carta. He aprendido la lección con esta torre invertida. Pero siento que te he perdido. He ahí el detalle. Por eso es que me limito. Por eso es que tengo ese freno. Porque siento que a lo mejor te he perdido. Pero el resultado aquí, perdón, el consejo, la advertencia, es que esta persona se va a dejar de tonterías y de boberías. Y va a venir a luchar por la relación. Que lo tengas en cuenta. Vamos a ver tú cómo estás. ¿Cómo estás tú, mi querido colectivo? ¿Qué te dicen las cartas aquí? Vamos, tú para ti. O sea, una lecturita, una sola carta para ti. Con respecto a lo que te acabo de hablar, ¿cómo estarías tú? ¿Ok? Voy a volver a mezclar porque se cayeron varias y es una sola la que quiero. Una sola. Ok. Se volteó esta. Sí, hay una conversación. Esta persona va a llamarte definitivamente. En su momento, claro está, cuando esta persona realmente se recupere quizás de ese miedo que tiene. Cuando empiece a pasar el tiempo y se dé cuenta de que tiene que ponerse las botas para venir a luchar por esta relación. Pero sí habrán llamadas para ti. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí involucrados. Aquí. No. Quiénes pueden estar aquí involucrados. No. ¿Cuál sería el mensaje que viene para ti, mi querido y adorado colectivo? Mensajito de los ángeles. Vamos a ver. Estos son oráculos los que vienen ahora. ¿Ok? Vamos a ver qué mensaje de los angelitos hay para ti. Este ángel se llama Ópalo. Tus hijos de la tierra y el cielo son felices y disfrutan de los cuidados de Dios y los ángeles. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro oráculo y es los mensajes de amor y confesiones. Vamos a ver qué te quieren mandar a decir esta personita. ¿Ok? Estas son confesiones y mensajes de amor directamente de tu persona especial o del amor en todo caso. Vamos a ver aquí qué dice. Dice incertidumbre. Oh, la, la. Vamos a ver qué dice. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet, pero entiendo que lo has hecho para sanar. Es posible y por eso te digo que a lo mejor, ajá, puedo entender un poco el por qué el freno que tiene esta persona. Porque siente que le has bloqueado y al sentir que le has bloqueado o al ver que le has bloqueado, esta persona está cayendo en cuenta que probablemente, probablemente te ha perdido. Así que ya será cuestión tuya, ya será cuestión de tu parte, ya será cuestión de que tú puedas tomar decisiones. Si sí o si no, si sigues con la relación, si le das una oportunidad o no. Ahora, de que viene a luchar esta persona por la relación, viene a luchar. Vamos a ver, colectivo, qué pregunta. Hazte una pregunta y vamos a responderla con estos mensajitos para el colectivo. Estos mensajitos de los ángeles. Hazte una pregunta y vamos a ver qué te dicen. Bueno, rápidamente, te doy chance. Pregunta, vamos a ver, una preguntita. Vamos, esta ya de una vez. Y dice, si tú estás listo, te dicen que tú estás listo para esto. Que ya tú estás listo o lista para tomar una decisión. Porque verdaderamente no puedo decir listo para volver con la persona o listo para seguir tu camino. Eso ya es tu decisión. Te lo digo, no puedo ser tan tajante porque recuerda que hay muchos, son ustedes muchos y cada quien tiene su historia. Lo cierto es que esta persona ya se ve cuál es el motivo, la razón por la cual quizás no ha podido, no puede actuar. Pero no te quepa la menor duda, esto aquí no está terminado de decir, esto no se ha terminado de hablar. Esto todavía le falta mucha tela que cortara esto. Así que ahí te dejo con esta lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.